Siento que esta es una gran oportunidad y que me va a ayudar mucho en el futuro, sea para trabajo, para competencias o incluso para viajar. Que la fundación me haya ayudado a poder tener un curso de inglés, que me ayude para mis estudios, para mi deporte, para todo, ha sido de una gran bendición. Mi sueño es algún día poder ir a mundiales o, si Dios quiere, a unos olímpicos. Así que voy a necesitar comunicarme y si no sé hablar inglés, que es un idioma universal, entonces muchas puertas se me van a cerrar. Pero al tener este curso me está ayudando mucho. Apenas estoy aprendiendo y siento que en uno o en dos años ya voy a poder hablar muy bien el inglés. Mis expectativas son poder llegar a hablarlo bien y que en caso de que algún día me den una beca, si Dios quiere o que tenga alguna competencia o algo, tenga la oportunidad de comunicarme. Que si tenga un trabajo en el que necesito hablar con alguna persona, no se me dificulte. Y siento que ha sido una gran oportunidad de esto y le doy muchas gracias a la fundación porque por cuenta mía no lo habría podido hacer y ellos me ayudaron a poder tener este curso de inglés y aprender un montón de cosas que me ha ayudado en estudio y también ahí voy aprendiendo. Y espero que me ayude a futuro en mi deporte.